Otro con Fekir y Benzema Yoga bonito Uh, este es un brasilero Uh, macaqueño, macaqueño Uh, macaqueño Fekir y Benzema Es la peor combinación que hay Para defender Vamos a ver, encima el escudo de Gremio tiene Va brasilero imposible Bueno, vamos a ver como juega este muchacho brasilero A ver si yoga bonito o no Cómo juega el toque, cómo juega el toque este muchacho Es impresionante ¿Qué te dije? Benzema solo otra vez Solo Benzema, mi defensor se quedó Atrás de Benzema, no se anticipa él Ah, bueno, desde el minuto 18 Se la pasa al arquero Juega para atrás con el arquero De minuto 18 Me da de lo que yo voy a hacer este partido ahora Que me metió gol Me está jugando a la posición Ay, no, el aborto de partido que me espera Matfux, hola, bienvenido, Matfux Ay, no, no, no No, no, no No, si alguien está viendo este juego de FIFA Sabe que este chabón es un asqueroso Minuto 18 No está, no te quedan 5 minutos Que te queda más de Más de todo el tiempo Me está jugando Alguien ve esto, lógico Alguien ve esto, lógico Eh, un mongolo, un mongolo Un estúpido Ay Es Mis pases se van largo Ay, no me digas que se las va a pasar al arquero La va a pasar al arquero Se la pasa al arquero La pasa al arquero No puede ser Mirá, mirá Qué asco de persona Qué asco de persona Ay, Dios Qué sufrimiento Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá lo que me está haciendo Voy para adelante Y me va a meter gol todavía Casi me mete gol Mirá lo que hace Mirá lo que hace No, no Para mí es que sabe que es malo Entonces Mirá, mirá, mirá No se la puedo Sabe que es malo Entonces Me juega atrás Y yo no la puedo sacar Y me pierde Porque esto es perder tiempo Yo no puedo hacer nada Pierdo el tiempo con esto Y cada vez que tengo menos tiempo Para poder atacar Mirá, le meto el pie No se la saca Eso es lo peor de todo Que encima le salen bien las cosas Ah, es increíble Le dan un corner Llegó a meter gol No vas a tocar pelota Amiga Le pega Vamos Ahora Ahora va a dejar de jugar para atrás Ahora va a dejar de jugar para atrás Y va a atacar Ahora va Mirá Mirá cómo va para adelante ahora Mirá cómo va para adelante ahora Ahora yo voy a empezar a jugar así Ay, me la sacó justo Metió justito el pie No, mirá vos La saco ahí Ay, me queda siempre larga la pelota No puedo salir corriendo La pausa de los nervios Me hizo la pausa de los nervios Pero no, no voy a quedar No me voy a poner nervioso Mirá, mirá Mirá vos Mirá vos Menos mal Y le queda a él Qué increíble Qué increíble es que es esto Le queda a él No, ojo al medio Ojo al medio Ojo al medio Así me mete gol Están cansados mis jugadores Ya necesito un cambio Que justo puso una pausa a él Y ahora la voy a aprovechar Si puedo Vamos No vas a escapar pelo No va a tocar pelota este muchacho No va a tocar pelota Te lo digo ya No va a tocar pelota este muchacho Voy a cambiar los defensores No va a tocar pelota este muchacho Y va a estar desesperado Y va a salir a la Si le puedo salir a la contra Mucho mejor Bien, bien ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No No, 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 no Mirá vos Justito Menos mal No, no, no No vas a tocar pelota amigo Y si tocas Va a ser de peda ¿Te gusta yo hago bonito? O vas a llevar bonito conmigo No, no ¿Ves? Esas cosas no me gustan Que yo lo hago No, 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 no Le voy a hacer tiempo Le voy a hacer tiempo Le voy a hacer tiempo No me importa Voy ganando Mirá vos Cómo se dio vuelta la tortilla Cómo se dio vuelta la tortilla Le gané Le gané, gente Le gané, le gané Así estamos Así estamos Le gané Así es hermoso Es hermoso esto Cuando le ganas Así a la gente de basura No tuvo tanta posición igual ¿Eh? HappyBenja se llamaba Y lo voy a reportar Sí, te reporto Lo van a reportarte ¡Suscríbete al canal!